Bueno mis queridos amigos, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es aprender a hacer una tuerca con este plugin que lo copiamos dentro de la carpeta de disco local C de archivos de programa Sketch, Sketch Sub 2013 Pugins se los voy a dejar en un link dentro de la descripción una vez copiado aquí procedemos a abrir el Sketch, ya lo tengo abierto y vamos a encontrar en la pestaña dibujo nuestra extensión le damos clic en elix y nos aparece esta ventana en la primera es en finalización del radio que en mi caso la voy a usar de 0.1 y para el inicio del radio lo voy a usar también de 0.1 la inclinación la voy a usar de 0.05 para mi porque es un tornillo que va a ser usado para esta tuerca y voy a usar el número de rotaciones igual a las secciones por rotación entonces aquí vemos mi espiral que me va a servir para poder hacer el tornillo lo que hago ahorita entonces es hacer un círculo y lo estiro un poco más arriba de mi espiral y selecciono mi espiral y la muevo en sentido hacia arriba un control lo vamos a mover a la mitad de lo que hicimos la inclinación que es a 0.00025 ahí lo vemos entonces lo que hacemos ahorita es explotar este grupo y explotamos el otro grupo sin soltar ese grupo seleccionamos la opción de escala y lo que hacemos es con control si, si miran seleccionamos el control ahí lo movemos a así como está, está bien y miramos que ya tenemos nuestro tornillo si, en mi caso pues necesito un tornillo hasta aquí lo que hago yo es crear un grupo y luego para cortar mi tornillo selecciono este lo muevo en este sentido lo bajo un poco ahí está bien el corte lo que hacemos es control x entramos en el grupo evitar pegar en su sitio seleccionamos todo con este le damos interceptar caras con la selección y procedemos a cortar lo que nos sobra si entonces vamos a poder ver en donde voy a usar mi modelo y voy a seleccionar en su parte inferior que es esta cambiar la solución desde el centro y lo moveré hacia acá hacia este punto ahí está mi mi tuerquita mi tornillo lo hago un poco más chato si quiero y si quiero lo aumento un poco más en la extensión y queda un tornillo aquí se me ha movido el centro pero pues mi portarita lo movemos lo movemos en este sentido listo queda en el centro espero que les haya servido este pequeño tutorial hasta una próxima no no